Hoy en Mujeres Valientes conoceremos la historia de Judith McKenna, presidente de Walmart Internacional. Judith McKenna nació en Inglaterra en 1966, realizó estudios de Derecho en la Universidad de Hall y posteriormente contaduría. Está casada con Phil Dutton, con quien tiene dos hijos. McKenna comenzó su carrera profesional como contadora de KPMG y años más tarde se unió a Walmart pasando por diferentes cargos donde lideró iniciativas para mejorar el lugar de trabajo, relajar los códigos de vestimenta, restablecer Walmart Radio e implementó el pedido en línea y la recogida en tienda. En enero de 2018 asumió el cargo de presidente y es responsable de todos los aspectos de la presencia de Walmart fuera de los Estados Unidos. Lidera la estrategia y las operaciones en más de 25 países. McKenna sostiene que las claves para lograr el éxito son la resiliencia para entender que no todo va a salir bien y que debes tener la capacidad de recuperación para levantarte y crear una comunidad. Se trata de las personas, se trata de tu equipo, se trata de saber trabajar con ellos. La CEO asegura que el papel de las mujeres es fundamental en la economía y por eso es importante entender la diferencia entre patrocinio y mentoreo. El mentoreo es importante para dar ánimos, pero el patrocinio incluye apoyarlas en las reuniones, sugerirlas para trabajo, presentarlas a otras personas y tenerlas presente cuando existan nuevas oportunidades en la empresa. Judith McKenna aplica la lección de Churchill, el éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal, el valor de continuar es lo que cuenta.